Hola Jules, aquí detrás, después de la derrota en el Clásico y de las malas sensaciones en Anoeta, que al final fueron positivas con la victoria, ¿cómo está el vestuario y qué queréis demostrar mañana en la Champions? Hola, bueno, el vestuario está bien, está consciente que hay cosas que mejorar, que los dos últimos partidos, claro, nos dejan sensaciones un poco mixtas. Vamos a decir, estamos contentos porque hemos ganado, pero sí que sabemos que tenemos que mejorar, pero el vestuario está bien, quiere ganar mañana porque es un partido súper importante y sí, queremos siempre darnos nuestra mejor versión. ¿Puedo traducir? ¿Puedo traducir el ucraniano? ¿Puedo traducir el vestuario en el Clásico? En el Clásico, toda una buena atmósfera, entonces, nosotros estamos en el momento de ganar este grupo, porque para nosotros es muy importante para el día de obtener un truco. Hola Jules, aquí Joel Gadea por la portaria de ABTV. Después del partido contra la Real, para un defensa como tú, ¿cómo se te queda el cuerpo? ¿Hay más dudas porque el equipo concedió mucho al rival o crece la confianza porque pese a ello conseguiste dejar la portería a cero? Gracias. Hola. ¿Dudas? No, dudas no. Creo que, bueno, todo lo hemos visto. Hemos hecho un partido donde no nos hemos encontrado bien cómodos, pero dudas no. Creo que somos muy positivos. Hay que seguir trabajando como lo hacemos y es verdad que, bueno, a lo largo de la temporada hay algunos partidos así donde no te encuentras bien, no juegas bien. Tienes enfrente un equipo que juega muy bien, sobre todo en su campo. Y hay que sacar los tres puntos, es lo que hemos hecho. Y, bueno, al final también demostrar que el equipo sabe sufrir y responde ante la dificultad. Abretaño, vuelo a xodo, matchu zreal-sociedadom. A, por favor, repita la pregunta. Sí, después del partido contra la Real. Como defensa le quedan más dudas a Jules porque... Real el clásico, Real Sociedad o Real... Real Sociedad. Sí, si le quedan más dudas porque el equipo concedió mucho o si crece la confianza porque consiguieron dejar la portería a cero. ¿Hay dudas entre el portero y la defensa? Sí, a nivel de confianza. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. En la cadena cope decía Laporta, la salida de Anoeta, le confesaba a un chico, a un chaval que era aficionado a la Real que el Barça no jugó bien y que a veces victorias así son la suerte del campeón, ganar sin acabar de jugar bien. ¿Tú compartes esa opinión de Laporta? Estoy de acuerdo en el sentido que, bueno, a veces, como lo he dicho, a lo largo de la temporada hay partidos así donde no juegas bien, no tienes buenas sensaciones y al final sacas los tres puntos. Ha pasado el año pasado y quizás va a pasar otra vez a lo largo de la temporada. Creo que lo importante es reconocer y ver en qué punto podemos mejorar y, bueno, seguir trabajando y seguir sufriendo juntos como lo hemos hecho la temporada pasada y como lo hemos hecho, por ejemplo, el último partido. Gracias. ¿Qué tal Jules? Adrián López de la cadena SER. Quería saber cómo llevas la competencia en defensa esta temporada con la llegada de una defensa de nivel como es Íñigo Martínez. Si eso os motiva a todos los que jugáis en la posición de central y si eso ha motivado también en tu caso que aceleraste mucho en la recuperación de tu esguince de rodilla. No sé si pensando que, claro, Christensen, Araujo e Íñigo Martínez están a un gran nivel y si te despistas puedes perder el sitio en el once. Buenas. Bueno, muy bien. Estaba muy contento de tener a Íñigo y de tener tanta competencia en defensa. Creo que lo más importante es que el equipo sea más fuerte. y para la segunda mitad de la pregunta, no, nada. Es que simplemente, bueno, a veces se dan plazos cuando un jugador se lesiona y me sentía muy bien. Me sentía muy bien, trabajé muy fuerte para volverlo lo antes posible y, bueno, regresé cuando me sentía cómodo, pero nada que ver con el gran nivel que están demostrando lo que juega conmigo. No, 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 nada. Ferran. Hola, Jules. Ferran Correas del Diario Sport. Estáis teniendo a veces dificultades para sacar el balón jugado desde atrás cuando los equipos os presionan mucho, como pasó el otro día con la Real Sociedad. ¿Cómo podéis mejorar esto? Buenas. Creo que es un tema, bueno, muy colectivo. Es verdad, el último partido, la Real nos complicó mucho en la salida de balón. Quizás también hemos perdido bastante balones en saque de, ¿cómo se dice? ¿De cortería? No, el otro. Sí, de touch. Sí, en saque de banda, perdón. Y creo que sí, es un tema de comunicar, de estar siempre en movimiento. Y creo que, bueno, también un tema de intensidad. Así que son cosas que tenemos que mejorar y que seguro vamos a mejorar mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, voy a responder en español pero he entendido la pregunta. Bueno, sí, estoy contento porque al final estoy jugando mi posición. Es verdad que el año pasado jugué bastante partido de lateral derecho y siempre estoy a la disposición del míster. Es verdad que hemos tenido una conversación al fin de la temporada porque, claro, quería jugar mi posición en donde me siento más cómodo y también donde siento que puedo aportar más al equipo. Así que, bueno, sí, de momento contento de jugar de lateral, pero el míster sabe muy bien que, bueno, estoy a la disposición. Nunca me voy a negar a jugar en lateral derecho. La pregunta en castellano sobre su posición en el campo, lateral derecho. ¿Y cómo se siente en su posición? Bueno, ya se siente en la posición, donde se siente bien, se siente bien. Y la pregunta es, ¿ustedes analizado el partido? anterior contra el Shakhtar y en su opinión ¿quién jugador en el Shakhtar es más peligroso para usted en el ataque? Creo que más que destacar un jugador es un colectivo, es un equipo que juega bien al balón si le dejas tiempo si no le presionas y bueno, creo que lo hicimos muy bien en la primera parte y quizás en la segunda un poco menos y nos dieron problema nos dieron problema, marcaron un gol y después el final del partido no fue el que queríamos no fue un partido cómodo y bueno, mañana vamos a intentar de hacer un partido completo de presionarle bien y no dejarle el tiempo para jugar que tal, Jules, Carlos Monforte en directo para la liga el tuit de Gijantes aprovechando ahora que hace rato mencionabas el proceso de una recuperación de una lesión tuya me gustaría saber cómo estás viendo a Pedre el otro día sale, cambia el partido cambia la dinámica tú que lo ves cada día y entrenas con él ¿lo ves ya al 100%? o si fueras Xavi y de ti dependiera más aún viniendo de una lesión larga le recomendarías que dosificaría un poco gracias lo veo bien, lo veo alegre porque claro es siempre difícil estar lesionado y no hacer lo que te gusta más es decir, competir lo veo bien, es cierto después de una lesión larga como cualquier jugador necesita recuperar sensaciones pero si estás disponible y si ha jugado es que está al 100% pregunta sobre lo que se ha jugado sobre la recuperación y él dijo que es siempre un proceso difícil de durar muy largo y como se ha jugado Chaví a veces algo bueno pero él se ha jugado apoyando Júl, ¿víte? ¿víte, por favor, 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 en el tiempo, ¿víte, por favor, Si sientes algo especial como juega contra el equipo que tiene en su país la guerra, disputa la guerra. Sí, sabemos que es una situación muy difícil. Estábamos viendo la rueda de la empresa del Mister diciendo que es muy difícil hacer un viaje tan largo, teniendo también esa circunstancia que la mayoría del equipo es de Ucrania. Pero al final, bueno, estamos aquí para competir, sabiendo lo que está ocurriendo, por supuesto. Y bueno, vamos a hacer lo por lo que estamos aquí, es decir, jugar al fútbol. Sí, sabemos qué situación está ahora en Ucrania. Sabemos que el Schachter va a mucho tiempo para jugar, pero estamos aquí y vamos a jugar al fútbol. Hola, Jules, aquí Laia Servillo de The Athletic. Quería preguntarte, en los últimos partidos hemos visto, cuando falta media hora para el final del partido, algunos jugadores están un poco fatigados. El otro día Xavi decía que no era fatiga, que era desconexión. ¿Es fatiga o es desconexión? Gracias. No sé, no sé. De mi punto de vista, quizás más desconexión. Creo que sí, a lo largo del partido. A veces nos falta estar más concentrado. Creo que tengo la sensación, quizás también al nivel de, en cuanto a defender, a veces nos abrimos demasiado y conseguimos más que el año pasado. Eso es cierto. Es una cosa que estamos trabajando porque, claro, el equipo ha incorporado nuevos jugadores. Y bueno, seguimos siendo un equipo joven, que tiene un margen de progresión importante. Así que tenemos que corregir estos detalles. Gracias. 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 Gracias.